Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a preparar unos deliciosos pretzels que nos pueden servir para mesa de postres, para venta o simplemente para un snack, una botanita en casa, una receta muy sencilla, espero que les guste y vamos a comenzar. Bien vamos a necesitar 2 tazas de harina común o 250 gramos, 2 gramos de levadura o una cucharadita de levadura para pan de esta, una cucharadita, media taza de agua normal, una cucharada de azúcar morena, yo tengo de esta marca, un huevo para barnizar y 25 gramos de mantequilla, de margarina o manteca vegetal y esto es lo que vamos a necesitar, así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a poner unos segundos el agua a calentar, ya sea en la estufa o en el microondas, yo lo voy a meter al microondas, pero si no lo pueden calentar en la estufa, solo tibiar, no caliente, bien, tibiar. Bien, ya tibió el agua, vamos a poner la levadura y la cucharada de azúcar morena, si no tienen azúcar morena, pues pueden poner azúcar normal. Vamos a poner unas 2 cucharadas de harina, de la que ya tenemos aquí, dejar que la levadura se fermente. Mientras en un tazón, vamos a poner las 2 tazas de harina y una pizca de sal. Solo una pizca de sal, bien. Bien, ya tenemos aquí la levadura fermentada, vamos a agregar la azada. Revolvemos y agregamos la mantequilla. La mantequilla, margarina o manteca vegetal, lo que tengan en la mano. Y vamos a empezar a amasar con nuestras manos. Si vemos en este punto, como en esta, en este caso, vemos que está muy seca nuestra harina, agregamos solamente un poquitito, un poquitito más de agua. Recuerden que luego las harinas vienen muy diferentes. En ocasiones toman mucha agua, en ocasiones con el agua que ya tenemos preestablecida es suficiente. Bien, creo que con esto va a ser suficiente. Solamente vamos a amasar muy bien. Tiene que quedar una masa bastante compacta. Bien. Ya no se pega. Y ahora vamos a amasar esto por lo menos unos 7 minutos. De 5 a 7 minutos, bien. Vamos a sacarla de aquí. Y amasamos. Después de haber amasado un buen rato, de 5 a 7 minutos o 10 minutos, lo que ustedes aguanten de amasar, vamos a ponernos un poquito de aceite de cocina en las manos, lo vamos a ponerle un poquitito. Hacemos un bollito. La ponemos en el tazón. La tapamos y la guardamos en algún lugar calientito. Y ya tenemos aquí nuestra masa. La vamos a sacar. Damos una pequeña amasadita. Y vamos a cortar pedacitos. Les voy a decir más o menos de qué medidas son para que ustedes se den una idea del tamaño de que las pueden hacer. Son 15 gramos. Vamos a hacer bolitas de 15 gramos. Bien. Así vamos a irlas cortando. Que vayan todas igual. Ya tenemos aquí todas las bolitas. vamos a olearlas y las vamos a ir poniendo en el tazón. Bien. Ya estamos terminando. Y como ven nos van a salir bastantes. Ya si ustedes quieren hacer más cantidad bueno van duplicando o triplicando todas las cantidades y con eso tienen. Vamos a taparlas con un plástico para que no se nos vayan a resecar. Y ya tenemos el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y vamos a comenzar. Vamos a amasar nuestra bolita. Vamos a extenderla. De aquí depende ustedes del hueso que las vayan a querer. para que ustedes se den una idea del tamaño y de cuánto les pueden salir. Bien. Y las vamos a ir colocando en la bandeja. Si no tienen el tapete pueden poner papel este siliconado papel estrella o papel para hornear. No necesitan ponerle nada más. Es todo. Estamos haciendo la versión práctica. Ya saben que me gusta hacer práctica. y los vamos colocando uno al lado del otro no tan pegadito pero tampoco no tan separados. La receta más elaborada en este momento que ya tenemos aquí por ejemplo este palito deberíamos de tener una bandeja con agua tibia con sal. Entonces se meten en el agua con sal y ya después se ponen en la bandeja. Pero nosotros estamos haciendo la versión práctica. Bien. Vamos a seguir haciendo estos palitos. Simplemente los vamos a ir estirando que queden más o menos del mismo grosor y del mismo largo. Bien. ya estamos terminando con esta primera bandeja. Y acá todavía tenemos algunos que nos sobran pero estos los vamos a dejar para después. Bien. Ahora con un con el huevo que teníamos vamos a barnizarlos muy bien. Es puro huevo no lleva nada. Bien. Y ahora con un poco de semillas de sésamo o ajonjolí como le decimos en México los vamos a rociar un poquitito. listo a esta les vamos a poner un poquito de sal de grano lo tengo aquí porque me salió un poquito grande pero vamos a ponerle sal de grano listo a esta también les pueden poner un poquito y si no quieren de sal de grano en esta le podemos poner un poquito de esta les aseguro que le da un sabor espectacular solo un poquitito y se van a ir al horno de entre 30 minutos a 40 minutos hasta que estén bien super super doraditos como debe ser un pretzel ok yo lo voy a meter al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados el tiempo que sea necesario de entre 30 a 40 minutos bien van para el horno bien ya salieron ya están aquí a dejarlos que se enfríen un poquitito para sacarlos de la charola vamos a sacarlos de una vez listo muy bien vamos a continuar estos se llevaron 45 minutos pero como tienen que quedar bien bien loraditos bien vamos a hacerlos para un lado y vamos a continuar con los que faltan vean la bolita que habíamos cortado la vamos a cortar a la mitad bien y ahora vamos a hacer una tira bastante delgada y larga ya que la tengamos bien larga vamos a hacer esto cruzamos volvemos a cruzar levantamos y pegamos bien nos tiene que quedar así y vamos a ir colocando en la charola vamos a hacer la otra mitad vamos a hacer lo más delgadito que se pueda bien cruzamos volvemos a dar vuelta y pegamos bien colocamos en la charola y así vamos a ir haciendo nuestros pretzels ya estamos con el último vamos cruzamos damos otra vuelta y pegamos colocamos en la charola y ahora igualmente con huevo vamos a barnizar muy bien y también se van a ir al horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados bien aún las vamos a poner la congelí y a esto les vamos a poner sal de grano o sal de mar bien y a esto les vamos a poner de la sal fina el sabor saladito de los pretzels es muy rico y les aseguro que les va a encantar un poquito y se van al horno bien ya salieron hay que dejarlos enfriar y ahorita regreso bien ya están listos vean si los hacemos delgaditos van a guardar la forma del pérssel tradicional bien dorados estos como los dejé gorditos pues se cierran todos verdad pero para el caso es lo mismo el chiste es que queden con un buen sabor voy a pasarlos para acá bien y aquí ya los tenemos listos aquí ya tengo el chocolate derretido si los van a poner en alguna mesa de postres ustedes los pueden personalizar como con el chocolate y el color que ustedes lo vayan a necesitar vamos a bañar nuestro pretzel y a este le vamos a poner nuez ya que ustedes le van a poner el topping que ustedes quieran vamos a poner otro si es para un baby shower pues bueno pueden poner el chocolate del color que lo vayan a necesitar vamos a poner aquí unas chispas de colores y bueno con un poquito de chocolate blanco vamos a ponerle una decoración a estos bien hay que dejarlos secar para poderselos mostrar bien y aquí ya tenemos nuestros pretzel desde cero ven ustedes para sus mesas de postres como les digo ya si lo quieren personalizar con chocolate del color que vayan a necesitar los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran y del grosor que ustedes quieran ven ya nada más los van a poner en un vasito en un en algo paraditos y ya están listos para sus mesas vean que bonitos quedan estos estos son los que pueden para la casa para snacks para un gustito el toquecito de sal que le ponemos queda perfecto y le alza más el sabor de chocolate queda bien crocante no pueden dejar de hacerla de verdad para venta para mesa de postres o simplemente para saborear o para degustar en casa están perfectos así que si te gustó esta receta regalame un dedito arriba que con eso me ayudas mucho suscríbete si no estás suscrito y si ya lo estás muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que llegan siempre hasta el final del video déjame poner algún comentario y compártelo en tus redes sociales no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te diga un aviso cada vez que yo suba un video y nos vemos para la próxima cuídense mucho bye bye no te olvides no te olvides